Yo te invito que le sigamos cantando al Espíritu Santo con todo nuestro corazón Abre tus labios, abre tu corazón Y con alegría y gozo, cántale, cántale al Espíritu Santo Bendito y alabado sea por siempre Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Espíritu de Dios Alabado sea por siempre Espíritu Santo Espíritu Santo, te estoy llamando Quiero que vengas y mores, nos llenes de ti Espíritu Santo, estoy humillado Quiero la promesa que Cristo nos dio al partir Ven Espíritu Santo, lléname Ven aquí, haz morada, toma mi corazón Hazlo tu habitación y no salgas Quiero que seamos uno y no salgas Quiero que seamos uno y no salgas Llénanos de ti, llénanos de ti Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, estoy llamando Una vez más te pedimos Quiero que vengas y mores, nos llenes de ti Pedimos su presencia en nuestras vidas Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, lléname, ven aquí, haz morada, toma mi corazón Hazlo tu habitación y no salgas Hazlo tu habitación y no salgas Quiero que seamos uno y no salgas Llénanos de ti, llénanos de ti Ven, Espíritu Santo, lléname, ven aquí, haz morada, toma mi corazón Hazlo tu habitación y no salgas Quiero que seamos uno y no salgas Quiero que seamos uno y no salgas Llénanos de ti, llénanos de ti De ti te he alabado, gloria y alabanza, 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 te alabamos Dios, te bendecimos, recibe esta serenata Espíritu Santo que te la entregamos con todo nuestro corazón Gloria, alabanza, el Balka, gloria y alabanza, alabanza que sean mis hermanos, alza tus manos, alza tu voz y dile, te alabamos Espíritu Santo, porque no hay nadie como tu, bendito y alabanza, sea por siempre Gloria y alabanza, si cantamos con todo nuestro ser, digámosle Ven, Espíritu Santo, lléname, ven aquí, haz morada, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salgas Quiero que seamos uno y no salgas Llénanos de ti, llénanos, llénanos de ti Ven, ven Espíritu Santo lléname Ven aquí esmorada, toma mi corazón Hazlo tu habitación y no salgas Quiero que seamos uno y no salgas Llénanos de ti, llénanos de ti Ven, ven Espíritu Santo lléname Ven aquí esmorada, toma mi corazón Hazlo tu habitación y no salgas Quiero que seamos uno y no salgas Llénanos de ti Bendito y alabado seas Señor Llénanos de ti Gloria, 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 gloria alabanza a ti Bendito y alabado seas Señor Gloria a ti por siempre Llénanos de ti Espíritu Santo Y para siempre te alabamos Llénanos de ti Espíritu de Dios Te adoramos Dios Y seguimos cantando con todo nuestro corazón Bendito y desalzamos Gloria, gloria y alabanza a ti Señor bendito y alabado y desalzado Y agradecido y glorificado seas Señor Gracias, infinitas gracias Vivimos de manera especial Hermanos, la intercesión de nuestra madre Para que podamos nosotros entender un poquito Acerca del don de lenguas Y recibir ese don de lenguas Dios te salve María Llén eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Muy bien mis hermanos Bendiciones para todos He tenido hoy un problemita con la cámara Y vamos a ocultar un momentito la cámara Pero creo que ustedes me escuchan bien Vamos a hablar Acerca del don de oración en lenguas La semana pasada Las oraciones de las seis Hemos hablado de algunos carismas del Espíritu Santo Y vamos a ver aquí rapidito Los carismas que nosotros hablamos En la oración de las seis La semana pasada Miren El primer carisma que hablé Fue del don de sanación Después hablé del don de conocimiento Después hablé del don de discernimiento Después ya no hablé Porque como tuve algunos problemas Acuérdense La semana pasada Después voy a hablar del carisma Que yo de hecho toqué En una de las transmisiones de la nueva El carisma de la fe carismática Y hoy voy a hablarles Del don de lenguas Si vamos a primera carta de los corintios Capítulo 12 San Pablo habla de una lista De nueve dones De nueve carismas Del Espíritu Santo En esos nueve carismas Hay tres grupos Está el grupo de revelación Que es el conocimiento Sabeduría y discernimiento Está el grupo de poder Que está la fe La sanación y milagros Vamos a tratar de hablar Del carisma Esa semana de milagros También el carisma De sabiduría Y habla también Del grupo de comunicación Que está El don de hablar en lenguas De interpretación de lenguas Y el don de profecía En el mismo texto San Pablo cuando va a hablar Del don de lenguas Eso está en la segunda parte Del versículo 10 Capítulo 12 Versículo 10 Que dice A otros Diversidad de lenguas A otros Don de Interpretarlas Pero todas Esas cosas Obra Un Mismo Y único Espíritu Distribuyendo a cada uno En particular Según Su voluntad Palabra de Dios Te Alabamos Señor Mis hermanos El carisma De lenguas La gente Hace como Un Un gran Como una preocupación Acerca de ese carisma Que es un poco Difícil de entender Porque si hablamos Del carisma De conocimiento Podemos entender Que es mirar más allá Que tus ojos No puede ver Si estamos Si vamos a hablar Del carisma De sabiduría Es hablar Segundo el corazón De Dios Si vamos a hablar Del carisma De discernimiento Vamos a detectar Las obras De las tinieblas Si vamos a hablar Del carisma De fe Es total ausencia De duda Si vamos a hablar Del carisma De sanación Es sanar A aquellas personas Que están enfermas En las tres áreas Pero cuando vamos a hablar Del carisma De lenguas Como no es una lengua Entendible Como que nos llena De confusión Y duda Aún Que el mismo San Pablo Dice que Ese carisma De lenguas Es el menor De todos los carismas El menor O sea No hay que Hacer Una gran confusión De algo Que el mismo San Pablo Lo puso Como el menor De todos los carismas De hecho Vamos a leer aquí Que el mismo San Pablo Dice Si usted Preguntara A san Pablo Mira Entre el carisma De lenguas Y el de profecía ¿Cuál que yo escojo? Él dice Escoge el de profecía Porque la Profecía Edifica El pueblo Y el don de lenguas Es una edificación A ti personal Que también Es muy importante Así es que Vamos a Estudiar Un momentito Acerca Del carisma De lenguas Si nosotros Vamos a leer Hermanos Corintios capítulo 14 Primera Corintios 14 Ahí va a hablar De tres dones Va a hablar Del don de lenguas Va a hablar Del don de profecía Y va a hablar Del don De interpretación De lenguas Si usted lee Todo ese Todo ese texto San Pablo Habla como una Explicación Más profunda De la diferencia Entre los Tres carismas De comunicación En el versículo 2 Hermanos San Pablo Dice así El que habla En lenguas Extrañas El que habla En lenguas Extrañas Habla a Dios Y no a los seres Humanos Pues nadie Lo entiende En espíritu Dice cosas Secretas Pero nadie Las entiende Palabra de Dios Te alabamos Señor Vamos a meditar En eso Lo que dice San Pablo El que habla En lenguas Extrañas Habla a Dios Y no a los seres Humanos Que significa eso Que San Pablo Está hablando El que habla En lenguas Habla a Dios Significa hermanos Que la persona Que está hablando En lenguas No se está Comunicando En ese momento En un lenguaje Conocido Como si tú Estuvieras Orando Dios te salve María Llena eres De gracia En ese momento Tú estás Hablando con Dios Obviamente Pero no No en lenguaje Humana Sino que En un lenguaje Espiritual Por eso Que él dice Que el que Hable en lenguas Extrañas Habla a Dios Y no a los seres Humanos Pues nadie Lo entiende Ustedes pueden Escribir aquí Nadie Lo entiende Entender Lo que se está Diciendo Ya es la Interpretación Que ni siquiera Será un don De entendimiento Literal De lo que La persona Está hablando Sino que Es una Interpretación De lo que La persona Está diciendo Pero está Ese De que El que Habla a Dios No a los seres Humanos Pues nadie Lo entiende O sea Nunca trates Ese es el primer Punto Para Entender Algo Que Mucha gente No puede entender El don de lenguas Hablar en lenguas Nadie Va Entender Tú no vas También Entender Cuando Dios Te da El don De Hablar en lenguas Nadie va a entender Dice en espíritu Cosas secretas Pero nadie Las entiende Dice el versículo En su espíritu Dice cosas secretas En su espíritu Dice cosas secretas De hecho hermanos El carisma De orar en lenguas Es un carisma Que Que realmente Nadie 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 te va a entender O sea Usted tampoco Lo va a entender Lo que tú Estás hablando Pero Dios Es el que Te va a dar La gracia De comunicar Con él En su espíritu Dice Dice cosas secretas Pero Nadie Las entiende Fíjense que aquí Solamente en ese capítulo San Pablo dice Dos veces Pues nadie lo entiende Y ahí abajo Dice en su espíritu Dice cosas secretas Pero nadie Pero nadie Las entiende El primero Lo que hay que hablar Aquí mis hermanos Intelectuales Que le gustan Explicación Para todo El carisma De lengua Nadie va a entender Lo que uno está hablando Que es diferente El carisma De profecía Porque el versículo Tres Ya San Pablo Empieza a hablar De profecía En cambio El que comunica Mensajes proféticos Lo hace Para la edificación De la comunidad Exhorta Y consuela Versículo 4 El que habla En lenguas Extrañas Lo hace Para su propio bien Número 2 Escríbele ahí hermano Lo hace Para su propio bien O sea El carisma De orar en lenguas Es un don De edificación Personal Porque cuando tú Oras La persona Que ora en lenguas Está orando Para su propio bien No es un carisma Para el bien De la comunidad Es un carisma Que tú oras Para su propio bien Y eso es importante También aclarar Que es un carisma Para la edificación De la comunidad Si vamos Podríamos haber Seguir leyendo aquí Pero quiero Ir al grano En el capítulo 14 San Pablo Explica todavía Más acerca de eso Dice él así Pues si oro yo En una lengua Extraña Es verdad Que estoy Orando Con mi espíritu Pero mi entendimiento Permanece Estéril Voy a repetir Pues si yo oro En una lengua Extraña Aquí está hablando De nuevo Acerca del don De orar en lenguas Pues si yo oro En una lengua Extraña Es verdad Que estoy orando Estoy orando Con mi espíritu Fíjate que el don De lenguas Te ayuda A que tú puedas Aprender hermanos A orar Con el espíritu Pero mi entendimiento Queda estéril Eso mi entendimiento Queda estéril No es que tú Estás elaborando Una oración Como les dije Por ejemplo Si uno dice Bendito y alabado Sea Tú sabes que tú Estás hablando Bendito y alabado Sea Porque tu entendimiento Está activo No está estéril Pero cuando tú Estás orando En lenguas Tu entendimiento Se queda estéril Tú no tienes que Pensar en nada Por eso es un don De los labios Así que tú Solamente tienes que Hablar Y no tratar De entender Lo que tú Estás hablando Porque tú Estás orando Con tu espíritu Con tu espíritu Y hermano mío Mira que tremenda Cosa aquí El versículo 18 San Pablo dice así Doy gracias a Dios Porque hablo en lengua Extraña más Que todos ustedes El que escribió Todas las Toda la mayoría De las cartas Del Nuevo Testamento San Pablo Que nosotros Tenemos hoy En el cristianismo Él oraba en lenguas Y él dijo A la comunidad De corintios Y yo quiero que Ustedes sepan Que yo oro Mucho más Que ustedes Yo me imagino Que San Pablo Pasaba horas Horas Orando en lenguas Orando en lenguas Entonces mis hermanos Esos son los textos Que aclara Un poquito Acerca del don de lenguas Primero El que hable lengua Habla a Dios Y no a los seres humanos Nadie lo entiende Nadie lo va a entender Segundo El que abre lenguas Habla para su propio bien O sea Para edificación Personal Todos los otros carismas Es para la edificación De la comunidad El de lenguas Es para tu bien Para tu edificación Personal Después San Pablo Aplica Cómo es ese proceso En verdad Cuando oro en lenguas Lloro con mi espíritu Pero mi entendimiento Se queda estéreo Él está tratando de decir No hay que pensar Nada Cuando usted Estás orando en lenguas Solamente dejar que fluya Y él termina diciendo Doy gracias a Dios Porque hablo en lenguas Extrañas Más que todos ustedes Más que todos ustedes Y Aquí Podríamos Aclarar algo Que uno siempre aclara Pero si hay personas Que están escuchando Ese audio Por primera vez Siempre Porque hay personas Siempre que dicen Bueno Si San Pablo dice Que no habla más De dos o tres personas Al mismo tiempo Y Por eso Ustedes no pueden Orar en lenguas Dice la gente Que no conoce Ustedes no pueden Orar en lenguas Porque San Pablo dice Que no hable Dos o tres personas En lenguas Al mismo tiempo Y eso vamos a explicar Cuando vamos a hablar De la interpretación Si Es verdad Él habla eso Referente al don De interpretación De lenguas Hay otras personas Que dicen Solamente pueden Hablar en lenguas Cuando no hay Intérprete Es la otra confusión Que hace la gente Pero si ustedes Van en hechos De los apóstoles Tuvieron tres otros Dos o tres Acontecimientos Que tuvieron Tuvieron oración En lenguas Y profecía Y no tuvo Interpretación De lenguas En el texto Eso significa Que la persona Puede orar en lenguas Puede orar Muchas personas En lenguas Al mismo tiempo Ahora Cuando estamos hablando Del don de Interpretación Que Dios nos quiere Dar un mensaje En lenguas Ahí sí Ahí sí Máximo tres personas Y yo diría Que en ese momento Solamente se quedara Una persona Orando en lenguas Porque Dios nos va a dar Un mensaje Pero eso es otro don Eso es Hay que entender Está el don De orar en lenguas Y el don de interpretación De lenguas Así que cuando ustedes Escuchen Algo diciendo Fija lo que dice San Pablo De que no hay Orar más de dos O tres personas Él le habla Él dijo Él dijo Voy a poner En la manera Realmente no Dios conoce Está consciente Cuando tú empiezas Las palabras De la presencia 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 ¡Gracias! 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 Hermanos, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo reciba, reciba. Reciba, reciba el carisma del don de lenguas en este momento. No tenga miedo de abrir sus labios Según te expira el Espíritu Santo Según te expira el Espíritu Santo Reciban su presencia Reciba su fuerza Reciba su poder Dios se está moviendo Y derrama de manera especial sobre nosotros su presencia Gloria a la basura 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video